Gracias por continuar con nosotros. El próximo miércoles 5 de septiembre se llevará a cabo el Día de la Bicicleta, actividad que se espera sea todo un éxito. El próximo miércoles el municipio de Támesis recibirá la visita de Javier Zapata y los jóvenes del GW Shimano para realizar una exposición de BMX. Por esto, el miércoles 5 de septiembre será el Día de la Bicicleta. El 5 de septiembre, toda la mañana hasta parte de la tarde tendremos una jornada en reconocimiento al Día de la Bicicleta, pero es el reconocimiento verdadero a aquellas personas que valoran los espacios para montar en ella. Por eso los invitamos de manera muy cordial a asistir masivamente al disfrute de ello. Gabriel Londoño le cuenta a la comunidad gracias a quien se realiza este evento en el municipio. Está organizado por la institución educativa San Antonio de Padua, coayudado con la institución educativa agrícola Víctor Manuel Orozco, con el club de ciclismo, con la administración municipal y contamos con gran participación y la colaboración del señor secretario de educación Diego Alberto Martínez Bedoya, que fue el colaborador que aceptó esta propuesta como una propuesta de acoger este elemento que es la bicicleta para desarrollar actividades que generen sano esparcimiento en los muchachos y en toda la comunidad en general. Se le agradece especialmente al señor Ricardo Vélez por la presencia del evento, que es un evento demasiado costoso, pero que nos lo regaló al municipio de Tames para que damos una exhibición que es hermosa, donde viene el señor Javier Zapata y dos compañeros más. Este educador hace una invitación a toda la comunidad para que se vincule con este día y este sea todo un éxito. Invitamos de manera especial a todos y cada una de las personas de Tames, tanto estudiantes como personas adultas, mayores, que monten o no monten en bicicleta para que nos acompañen de manera masiva este miércoles 5 de septiembre en el parque principal a ver el espectáculo de ciclismo y a ver otras actividades como recreación, que va a haber y que se hace con el mayor cariño para ustedes todos los tamecinos, contando que son espacios que nos debemos ganar para el sano esparcimiento. Uno de los coordinadores de este evento es el señor Ricardo Vélez y con esto quiere agradecerle al municipio de Tamesis porque fue acá donde empezó su vida como ciclista. Se espera que la acogida de este evento sea masivo y así los organizadores realicen estos eventos con más frecuencia. La A.S. Hospital San Juan de Dios de Tamesis le recuerda a la comunidad que documentación deben presentar a la hora de necesitar los servicios de esta entidad. En un momento de urgencia o de necesitar los servicios de la A.S. Hospital San Juan de Dios es necesario presentar algunos documentos. A ver, en el Sistema General de Seguridad Social en Salud hay derechos y hay deberes. Las personas tienen el derecho de ser atendidas entre muchos otros, pero también tienen el deber de mostrar su afiliación o de acreditar su afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. No son nuevas medidas, simplemente es solicitarle a las personas que tengan la bondad en el momento de consultar por el servicio que sea, principalmente por el servicio de urgencias, que es lo más inmediato a prestar, acreditar su afiliación a la EPS que estén afiliados. Este doctor también nos habló sobre ciertas medidas que se tienen en cuenta en el servicio de urgencias. Nosotros en el servicio de urgencias atendemos pacientes críticos, tenemos algunos inconvenientes en algunas ocasiones porque los acompañantes quieren estar con el paciente en el servicio de urgencias. Resulta que nosotros tenemos otros pacientes que estamos observando, otros pacientes que les estamos haciendo procedimientos e incluso tenemos algunos pacientes que tienen algunas restricciones por intimidad. Es decir, que están con pocas ropas, que están con potencial de infectar a otras personas o de ser infectados. Entonces es solicitarles el favor a los usuarios que vengan acompañando a otros que no insistan y que no nos peleen cuando no los dejamos entrar al servicio de observación, al servicio de urgencias. A veces, solamente bajo autorización del médico tratante en el servicio de urgencias dejamos ingresar a un acompañante, pero eso no lo obliga la ley. En el servicio de urgencias el paciente debe ingresar por sus condiciones particulares solo. La invitación entonces es para que la comunidad presente la documentación adecuada a la hora de necesitar los servicios del AS Hospital San Juan de Dios y más de urgencias. También que los acompañantes de los pacientes entiendan y acaten las normas. Semana tras semana los convites son protagonistas en el municipio. Esta vez se está mejorando poco a poco el sector de la colacionera. Como es usual por estos días, concejales y la comunidad en general andan realizando convites para mejorar las condiciones de algunas vías del municipio. En esta oportunidad, el concejal Álvaro Moncada y Johnny Bermúdez se tomaron el sector de la colacionera en la entrada del municipio. Nos encontramos aquí sobre la vía haciendo mantenimiento en mejorar las condiciones que encuentra en este momento la vía dentro del municipio hacia la vereda de la mesa. Estamos contribuyendo al mejoramiento de esto porque pertenezco al gremio de los conductores. Soy una de las personas afectadas también por lo de la vía, entonces quiero también meter la mano y ser sobrero con todos mis compañeros para que con esto todos estemos apuntando el mismo desempeño que queremos aquí en el municipio de Támesis, de tener un mejor desarrollo para nuestra comunidad y para el pueblo támesino. El concejal Álvaro hace una invitación a la comunidad para que se vinculen a estos convites. Voy a convocar para el próximo miércoles otro convite con el fin de seguir mejorando esta vía. Espero que en el municipio de Támesis, en el corregimiento de Palermo, tanto carro que hay, tanta moto, que se acuerden que esto es la vía de todos, no de unos cuatro como vemos en este momento. Espero que para de aquí a ocho días Transportes Támesis, tanto la flota vieja como la flota nueva, nos colaboren en este sentido, con cemento y gravilla. De este modo queda abierta la invitación para que toda la comunidad se vincule con estas obras, pues debemos recordar que todo esto es en pro de mejorar las vidas del municipio. La Institución Educativa Santiago Ángel Santa María del Corregimiento de Palermo celebró el Día de la Antioqueñidad con diferentes actividades. La Feria de la Antioqueñidad es un evento comunitario de carácter cultural. En este caso fue la Institución Educativa Santiago Ángel Santa María quien realizó la celebración de esta fecha tan especial en el departamento antioqueño. Hoy 30 de agosto estamos celebrando la Feria de la Antioqueñidad con un desfile de chilleteros, las diferentes fondas con sus respectivos nombres, en cada fonda hay plato típico, la bandeja paisa, la carne asada, la natilla, los buñuelos, las diferentes actividades culturales, también se hizo el acto cívico. El coordinador de esta institución cuenta de qué forma se prepararon para esta celebración. Durante el mes de agosto nosotros los docentes nos reunimos para mirar las posibilidades de hacer unas fondas antioqueñas donde pudiéramos meter a los estudiantes, insertarlos, que ellos aprendan a tener amor propio y amor a estas tradiciones antioqueñas que son tan fundamentales y tan importantes en la formación de ellos para que tengan sentido de pertenencia por nuestro departamento. Esta celebración estuvo llena de fondas, danzas, ventas y muchas actividades que fueron de mucho agrado para la comunidad. Los jóvenes de grados superiores esperan que esta tradicional fiesta no se deje de celebrar en la institución educativa. La institución ha dado un giro muy enorme con esta forma, porque antes se hacía por regiones, las regiones de Antioquia, y ya hoy cambió enormemente porque ya representan las fondas antioqueñas, no por regiones, que también es bueno porque ya no hay más diversidad, pues ya coge todo lo de Antioquia. La celebración del Día de la Antioqueñidad, más que una festividad, es como un punto de encuentro en el que las regiones se juntan y se conglomeran en un lugar para conmemorar y para sentir ese ambiente de orgullo que tenemos todos los países al saber que somos antioqueños. Para mí eso es la antioqueñidad. A partir de esta semana el informativo contará con una nota saludable, con el fin de que nuestros televidentes vivan informados sobre diferentes temas. En este caso, Lina Cardona, nutricionista y dietista, hablará sobre la inapetencia infantil. Vamos a hablar como de las diferentes causas de inapetencia infantil. La primera causa es, como les decía ahorita, un error de apreciación de la mamá. Muchas veces la mamá le sirve al niño unos alimentos y cree que los va a consumir todos, pero no el niño consume hasta donde necesita. Esto no es inapetencia, es simplemente que un niño no come como un adulto. Otra de las causas es niños que comen de todo, por decirlo así, pero no lo más apropiado. Entonces la mamá, como en su afán de que el niño no se muera de hambre, les da comida todo el día, les ofrece yogur, les ofrece papitas gaseosas, alpinito, todo lo que se les ocurra. Entonces el niño llega a la hora de los alimentos principales sin hambre. Otra causa que sí es muy importante son las enfermedades. Es cuando de verdad está comprometido el estado fisiológico. Es la mamá de cómo aprender a conocer a su hijo y determinar si sí es necesario consultar con el médico. Algunas de estas enfermedades es, por ejemplo, cuando les están saliendo los dientes, que se les disminuye el apetito, les puede dar fiebre. Otras son enfermedades cardíacas y otras enfermedades renales. Ahí verdaderamente se compromete el estado nutricional de los niños. ¿Por qué? Porque aumenta el requerimiento, pero disminuye el apetito. Otra de las causas es cuando el niño no tiene un ambiente familiar apropiado, cuando de pronto el niño no relaciona los alimentos como con algo agradable, con amor. Ahí el niño también disminuye como la cantidad de alimentos que ingiere. Alguna recomendación como para esto es que las mamás no se dejen manipular de los niños. Los niños más o menos despuésitos del año están disminuyendo su requerimiento porque están creciendo menos. Los niños necesitan un poquito menos. Aparte de eso, están en la etapa del no. Aprenden a decir a cualquier orden que se les dé que no. Entonces, si la mamá les va a ofrecer un alimento, el niño simplemente por la etapa en la que está va a decir que no. Las mamás van a aprender a que a los niños no se les cambia la alimentación. Estando a paz y salvo con su factura de mantenimiento, usted puede ser el feliz ganador de la rifa del mes. Espérela a continuación. De esta manera hemos llegado al final de su informativo, Tames y TV. Nos veremos en una próxima emisión. Hasta pronto. Hasta pronto. ¡Gracias!